Pero mira, hace poco me preguntaste cuál era la clave para esto de YouTube, para ganar suscriptores, porque lo más duro es ganar suscriptores. Hay un truco que es para las horas, que ya yo lo compartí en un directo anterior, si quieren, y les interesa se los vuelvo a decir. Pero mira, yo les voy a decir algo amigos. En esto de hacer videos, no hay que complicarse mucho, porque hay una forma difícil y una fácil para todo. Ah sí, de algo en específico, como hacerlo en serie. Pero mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo empecé esta serie, hubo algo que a mí no se me ocurrió enseguida, sino que lo pensé luego. Y resulta que si tú ves a canales como los... Ok, voy a mentarte canales peso pesado, o sea, canales big, grandes. Canales como el de Asmongold. Y canales como el de este... Este otro streamer de WoW, que es... ¿Cómo se llamaba? Charryu, Charryu, creo. Hace uno con el pelo largo y un bigote. ¿Sabes cuál es? Bueno, esta gente, ellos hacen sus directos, ¿no? Pero aparte tienen un canal en donde le ponen dique clips. Y solo es para videos cortos. Y entonces John se me vino a la mente, oye, ¿y si yo hago esto? Pero no lo quería hacer en un canal nuevo, porque iba a estar en cero. Igual no iba a estar monetizado. Entonces comencé a sacar clips de mis directos. Que es muy fácil hacerlo. Y comencé a publicar esos clips con nombres propios de lo que hablábamos ahí. Y eso que hubo, al principio no pude hacerlo porque no se me había ocurrido. Pero esos videos cortos, que eran sacados de los directos, muchos tienen muchas vistas hoy. 500, 600. Y el directo en cuestión a veces llegó a 100 o 200 vistas nada más. No, amigo. No, te explico. Déjame ver para ver si... Ya esto lo tenía cerrado, pero vamos a abrirlo para decirle, ¿no? Aquí en mi canal. Y esto lo saco de acá. Vamos a navegador y elegimos esto. Aquí. No, lo que te digo es esto, mira. Creo que ahí se ve, ¿cierto? Lo que te digo es esto. Yo, por ejemplo, hago mis directos, ¿no? Estos son mis directos. Los directos que he ido haciendo. Entonces, estos directos, tú tienes dos opciones. Los puedes descargar, amigos, de la plataforma en cuestión y los cortas. Yo tengo que subirles algo ahí para cortar una aplicación que tengo. Que es muy fácil. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé aquí en videos. Todos estos videos que ves son clips de mis transmisiones. Entonces, por ejemplo, aquí en este, di que me hicieron una pregunta. Me dijeron que el WoW, que jugar con mando WoW, era como jugar un first person shooter. Lo cual para mí es algo absurdo. Entonces, yo respondí esa pregunta en directo, pero este clip lo corté y lo puse aquí. Y le puse un nombre propio. Se puede jugar WoW como si fuera un FPS. Pero en realidad es un clip, ¿no? Y así. Por ejemplo, este. Esto fue un directo también. Un pequeño corte. En donde nos transformábamos en lobo y tal. Y yo hice el video. Dije, ¿cómo convertirse en lobo con cualquier raza? Y ya es un video. Del mismo directo que tú hiciste. O sea, no tienes que ir a grabar un video nuevo contando esto. Si ya salió en tu directo. Y hay algunos que les ha ido muy bien. Porque, por ejemplo, este. Un día, al principio del directo, comenzamos a hablar sobre esto del mercado de monturas por dinero real. Y yo les mostré una página allí donde vendían las monturas por mucho dinero. Y luego corté ese pedacito de 9 minutos y lo puse aquí. Y mira, este video le ha ido bien. Digo yo bien, pues yo sé que esto es poquito, ¿no? Pero para un canal como el mío, que tiene pocas vistas, pues, de repente que uno se le dispare a 6.70 está bien. Y luego hice este también hablando algo allí, que era de un directo. En donde hablábamos con ustedes, ahí en el chat, sobre otros juegos que ustedes jugaban. Entonces, hice mi video y dije, otros juegos alternativos para los fans de WoW. Y este video tiene 621 vistas. Y los directos no llegan a tanto, pero... Si vas hablando todo el rato de diferentes temas, y a veces ustedes, que son la comunidad que llega al chat, te aportan mucho. Y te permiten hablar más, tocar cosas. Vas recortando y vas poniendo tus videos de tus propios directos. O sea, lo único que tienes que hacer son directos y ya está. Y si puedes hablar, está bien, genial. No te preocupes por tu voz. Porque ya lo he dicho en otros directos, que a medida que lo vayas haciendo, te va a ir saliendo mejor. Y con esto no es que quiera decir que yo... Que mi voz es buena, ni nada. No, 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 nada de eso, amigo. Nada de eso, pero estoy aquí. Y creo que a medida que lo vayas haciendo, me va saliendo más fluido y mejor, ¿no? Un día, recuerdo que tocamos este tema en un directo, que hablamos sobre Bukele y reaccionamos a un videíto. Y yo hice mi corteza parte donde hablamos esto. Lo puse aquí. Dice, la filosofía Bukele en el mundo de World of Warcraft. Y fue un video y tú vas recortando y vas sacando tu contenido. Sin mentirte, yo empecé el día 14 de febrero de este año a hacer contenido de World of Warcraft. Y en este corto periodo de tiempo he ganado como 43 suscriptores. Todos gente interesada en World of Warcraft, haciendo esto. Solo mis directos y cortando clips, porque llegas a más gente. Entonces, bueno, eso era... Pues no son shorts. Los shorts yo no los recomiendo. Déjame cerrar acá. Sí, pero ¿sabes qué? Ese video a mí me encantó, ¿sabes? Lo que hablamos, ¿no? De Bukele y tal. Pero hubo gente que se enfadó con ese video. ¿Sabes por qué? Porque Bukele, la palabra Bukele, es una palabra clave muy poderosa aquí en YouTube. Entonces, por lo general está ligado a otro tipo de público. Gente que quiere ver esto de la política. O gente que no va por la línea de los juegos. Si no por la política, que si... Que si lo que es la controversia a nivel global. Que si esto... O sea, cosas de ese estilo. Y entonces, esa gente llegó. Yo sé lo que pienso. Que esa gente, por la razón que sea, llegó a mi video. Y cuando vieron que era dentro de un juego, no les gustó. Y me dieron bastantes dislikes en ese video. Bueno, exacto. Es ese tipo de títulos, es lo que tienes que usar. Y entonces, esos videos, puede que de repente no se muevan al principio. Pero oye, nunca tú sabes cuando un video se te va a hacer popular. Y ya te digo que de un directo, yo puedo sacar hasta seis cortos de estos. Son seis videos. Sin mucho esfuerzo. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de conseguir suscriptores. Porque, primero, tematizarte en algo, ¿no? Como el Warcraft. Incluso, hay gente, aquí en YouTube. Que se ha hecho grande jugando a servidores privados. Y creo que son más grandes que la gente que juega al oficial acá. Y te hace directos, te hace... Que si te voy a hablar de este servidor, que es el mejor servidor privado. Y con eso se han hecho grandes en YouTube. Y esta gente está cobrando ya un buen dinero. ¿Lo creas o no? Que yo lo veo mal, ¿no, amigo? Yo ya he dicho, no veo mal a la gente que juega en servidor privado. Para nada. Ah, bueno, amigos. Yo les voy a poner eso ahí, ¿ok? En el apartado de comunidad del canal. Les voy a poner un enlace. Para que se bajen el programa. Yo lo tengo en formato portable. ¿Vale? Pero no puedo poner, digamos, el nombre del programa. Ah, que descargas de este programa. No. Voy a poner... ¿Cómo podría poner? Dividir, digamos. La palabra dividir y el enlace a Mediafire. ¿Vale? Y ya. Pero entonces tampoco ustedes ahí comenten. Ah, sí que este... No, no. Si no, que vamos a dejarlo así. Lo hago así por ahora. Porque no tengo un Discord. Estaba pensando incluso en crearme un grupo de Discord. Para compartir cosas de ese estilo. Pero como no lo tengo ahorita. Pues para... Quizás luego de que acabe el directo. O no sé si mañana. Ponga eso de que... Dividir. Pongo así. Dividir. Y inserto una imagen ahí. Y el enlace a Mediafire. Para el programa. Y de repente. Y un día. Pues por ahora. Podría hacerlo también. Enseño a usarlo. Porque es súper fácil. Es solo de decirle. De tal... De tal minuto a tal minuto. Darle un clic. Y él te lo cortas. Sin... Sin... Sin codificarlo. O sea que eso es en segundos. En segundos los tienes. Y también quedó... Ah, yo les debo algo. Les debo lo de... Lo de grabación. ¿Verdad? Lo del OBS de grabación. También lo tengo que poner ahí. No está mal esa idea. ¿Sabes? Mira. Yo ayer. Estuve cortando un directo que tenía. Y me salieron como seis videos. Cuidado más. Y los tengo ya subidos ahí. Y algunos son de preguntas que me han hecho. Yo las respondo. Y ya ese es un video. De que... Tengo uno de que... Hay alguien que me comenta ahí en los comentarios. Y que... En un video que yo hice sobre... Sobre lo que es jugar con mando. Entonces llega una persona. Y me dice... Jugar con mando es MRD. O sea, es basura directamente. Es lo que me pone. Y yo le respondí. Y le expliqué por qué eso no tenía sentido. Entonces... Voy a ponerle el título. Di que... El futuro de World of Warcraft. Y pongo un Xbox ahí. Di que... Este es el futuro de World of Warcraft. De World of Warcraft. Te guste o no. Pero son títulos sencillos. Entonces reutilizo las tags y todo lo demás. Nada más me lleva a hacer una miniatura ya. A ver, tengo que hablar con este, ¿no? Maestro de la Forja. Llevamos nuestra carga con solemnidad. O le pongo di que... El inevitable futuro de World of Warcraft. A ver, tengo que interactuar con esto, será.